La grandeza se demuestra contra los grandes, primo hermano. Y en los libros del fútbol quedará escrito que un guajiro le anotó al poderoso Manchester United. Y como los buenos trabajadores hacen las cosas completicas, Lucho dio una asistencia para que Mané anotara el tercero en la goleada 4x0 de mi Liverpool querido contra el United. Las cosas como son. Hoy anotaron los cracks del Liverpool, los tres atacantes inicialistas. Lucho, Salah y Mané. Oye, así como el Barça tenía la MCN y el Real la BBC, Oye, el Liverpool tiene la MCD, Mané, Salah y Díaz. Oye, Lucho ya suma 19 partidos con Liverpool, 11 veces titular, 4 goles y 2 asistencias. Salió campeón de la Carabao Cup. Hey, nada mal para una liga tan difícil y con tanta competencia que tiene dentro del club. Las estadísticas del Lucho contra el United son para destacar. Realizó 41 pases, tuvo una precisión del 90,2%. Ganó 4 duelos, realizó 2 disparos al arco, dio una asistencia y creó una oportunidad de gol. Sofa Score, una página especializada en estadísticas, le dio 8 puntos a Lucho, siendo el cuarto mejor calificado en el Liverpool. Hey, Liverpool fue superior en el partido con un 72% de posesión, sobre un pobrecísimo 28% del United. Realizó 9 remates y 3 de ellos fueron al arco, contra 0 del Manchester. Hey, a mi muchacho no le ha quedado grande la camiseta. Y es de los pocos jugadores colombianos y del mundo que ha logrado acoplarse tan rápido a un club. Es más, me acuerdo como del Tigre Falcao cuando la rompió en el Porto, en el Atlético de Madrid y en el Mónaco. Al minuto 69 entró Diogo Jota por Lucho. Mi pelabia merecía descanso después de haber cumplido con la tarea y para que vean que las cosas con él son en serio. Anotó el gol 400 en Liverpool en Anfield, con Jurgen Klopp como director técnico. Cuando Lucho salió, se dio la escena que no puede faltar. El abrazo y la sonrisa de Lucho con el alemán. Porque ahora tenemos amigos internacionales, ¿ah? Esa sonrisa pícara y de complicidad entre el maestro y el alumno que saca 5 en el examen. O más bien, del papá orgulloso por los logros de su pelado. La goleada de Liverpool fue brava. Miren lo que dijo el viejo Bruno Fernández después del partido. Esas palabras me dieron hasta tristeza. Liverpool pelea por el título de la Premier. Nosotros por nada. Hey, de a poquitico, Lucho está haciendo su camino en la historia del fútbol colombiano. Y si me ponen a apostar, también lo harán el fútbol mundial. Así como lo hicieron en sus tiempos el tal Pío Alderrama y el tal Tino Asprilla. A quienes la FIFA invita para cuantos eventos hacen. Bueno, así veo a Lucho Díaz. Hoy es el quinto jugador colombiano y el primer costeño. Óigase bien. Que le infla las redes. Para que me entienda, primo hermano. Que le anota un gol al Manchester United. Antes lo había hecho Hamilton Ricard, Hugo Rodallega, Camilo Zúñiga y James Rodríguez. Eso sí, como fue el lucho, nos ponemos más contentos. Sigue así, mi pelado. Que aquí hay un poco de gente mantándole buenas energías. Ey, no podemos desaprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento especial a la hinchada de Anfield. La forma en que aplaudieron al comandante Cristiano Ronaldo por la pérdida de uno de sus bebés fue espectacular. A Cristiano también le enviamos un saludo especial y lo acompañamos en este momento tan difícil.